por el proceso del fuego, usted sabe lo que usted está haciendo con ese alimento asegurándose que usted está consumiendo un alimento sano, purificado Gloria Homogenizado Pasteurizado Gloria ¿Por qué el Señor le dice tibia a la iglesia? Bendito Dios Oiga Dios, se lo revela Pero el mensaje es para mí Ese mensaje es para la iglesia Ese mensaje es para el mundo que se está perdiendo allá afuera Usted sabe que el llamado fue para todo el mundo Pero la palabra para aquel que acepta a su hijo Esa palabra hermano, yo no se la puedo decir a un inconverso Y si usted está loca, o un católico Me dice, mira el padre te va a condenar porque tú estás leyendo Apocalipsis Ese libro nadie lo puede leer ¿Qué dice Juan capítulo 8? ¿Nos equivocamos entonces? ¿Usted sabe lo que le pasa a la naturaleza cuando el ambiente está tibio? Y ahora que voy a entrar en el mensaje No se me asuste Que el grito está a la puerta Le conviene que lo encuentre aquí Las cosas tibias Tienen un problema grave Gloria Tan grave Tan grave Que en los cementerios están hastiados de gente Por comer cosas Que se han quedado tibias Un pedazo de carne tibio allá arriba Comenzó a hacer el proceso de tibieza La carne comenzó a coger bacterias Como no la congelaron No se le murió la bacteria Como no la cocinaron Tampoco se le murió Y ahí está la bacteria El agua Usted coge una botella de agua Y la compra fresca No la de en el carro Para después tomársela Usted se está bebiendo un veneno para su cerebro Porque al estar tibia varios días Coge un parásito Que se le va directamente al cerebro Usted pone Una taza de agua tibia Y se la toma Y a la media hora tiene que ir al baño a vomitar Gloria Cuando yo le digo Yo crie a muchachos Sin contar lo que venían de afuera Cuando uno me le caía mal la comida Yo le empujaba medio vaso de agua tibia Y después le hacía así Todo para afuera ¿Cuál es el peligro Que está corriendo la iglesia en estos días? Que no nos tomamos la temperatura Hermanos Gloria No nos estamos tomando la temperatura Queremos saber Si la iglesia está en fuego Para nosotros llegar a buscar fuego Hermanos Traiga usted ese fuego Y queme las cosas malas Que hay dentro de la iglesia Me permite usted De traer el fogón encendido Para que con esas bacterias Que están contaminando El pueblo de Dios Vive Dios Asamorase usted De que cuando usted Entre por esa puerta Al simple hecho De usted entrar Con ese fuego Que usted trae La hermanita Que está media desubicada Le diga Ayúdame Que yo me siento de él No vaya usted a ministrar tanto Deje que sea Dios Que ministre La iglesia está llena De gente administrando Mire hermanos A lo que más miedo yo Tengo a la gente Cuando comienza a decirme Dios me habló Dios me mostró Yo te vi Te vi así Te vi asado Ay pastora Dios me la mostró A usted con un traje blanco Y yo le digo a mi esposo Alaba Porque yo me estoy peleando todavía Y ya me vieron en el cielo Y déjeme decirle Yo me vi muerta En un momento de mi vida Hermano Estando en un hospital Me hicieron una cirugía Porque me faltan siete órganos Alaba eso y puede Me quedé en unos seis meses Porque me pusieron una anestesia Para arreglarme algo en la boca Porque me daban tantos tratamientos Que tenía debilidad En la sencilla Y esa anestesia Me dejó mis cuerdas vocales Así rectas Las cuerdas vocales Son como una arandela Así Cuando usted habla Hace un movimiento Y yo tuve que coger Un tratamiento de terapia Para volver a hablar Hermano yo era muda En pocas palabras Yo no hablaba Gloria a Dios Me quedé paralítica En una cama Porque con tanto tratamiento Y tres muchachos Sin pay A cualquiera Le doy un estrope En una cama Así se ve si va a salir Vigo o muerto Gloria a Dios Gloria a Dios Pero hermano Lo más duro para mí Fue que me operaron De emergencia Y no se percataron Que tenía dengue hemorragico Y al día siguiente Por la mañana Yo me siento Bien extraña Como Como algodón No sabría explicarlo La cosa es Que yo Le digo a una persona Que es la que me está cuidando La llamo Mirna Ella se llama Mirna Dios la bendiga Le digo Mirna Yo quiero ir al baño Y ella me dice Ay no Quédate ahí Tú te ves Ay no Ay no Y yo la veo Hermano Está la ventana aquí Y yo traía ella en la cama Y la puertecita para el baño Y ella Quédate ahí Yo voy a llamar a la enfermera Oye pero la enfermera Está para acá ¿Dónde va ella por la ventana? Y yo le digo Pero le extiendo la mano Mirna ayúdame Pero cuando extiendo la mano Me estoy viendo la mano Pero yo no sentí Cuando levanté las manos Y yo no me sentí la mano Y yo decía Si pa Y toqué la cama Miro la mano Que está en la cama Pero no siento la cama En mi mano De cómo Hice así Me doblé Hermano Tres cirugías Juntas Me tuvieron que hacer Ocho horas de cirugía Y yo dije Wow Qué anestesia me pusieron Porque yo me paré Y hice así No sentí los pies No sentí el piso Yo dije Wow Me anestesiaron bien Y esa mujer así Pegada del cristal De la ventana Quédate ahí Espérate a la enfermera Y yo le digo Pero Mirna Qué te pasa Ay no Tú te ves rara Ay no Quédate ahí Yo llamo a la enfermera Y yo Pero si me estoy orinando Y tú no me quieres ayudar Yo creí hermano Sinceramente Yo no sabía Qué era lo que estaba pasando Dentro de mi cuerpo Yo sentía que necesitaba Ir al baño Hermano Cuando yo seguí caminando Que ella se sienta En la silla Ella está agarrada De la De la mesita Que le ponen a uno Para darle la comida En el hospital Ella está así Y yo la miro Y yo digo Bueno Si esto es lo que me está cuidando A mí Ay mi madre Dije yo Y estoy aquí para el baño Y me senté Pero me paralizó Paralizada No sentir mi cuerpo En el toilet En la En el baño Y yo dije Ay no Esto no está bien Esto no está bien Porque yo sé Yo sé la cirugía que tengo Era la número nueve Que me hacían Hermano Yo sé lo que es una cirugía Y yo no Esto no está bien Y cuando hago así Que voy a querer pararme Veo la sangre De mi cuerpo Que va cayendo así Dentro del tolo Y yo digo ¿Cómo? Y operan a uno Y no le ponen Bueno Los hombres y las mujeres Saben aquí Su Una toalla Algo para Protegerse Y le digo a la enfermera Mira Mira Y ella brinca Por encima del counter Del enfermer Y se tira Para donde Estoy ¿Qué tú buscas ahí? Le digo yo Pero tú no ves Que me operaron Y no me pusieron Protector ni nada Tú estás loca ¿Cómo tú llegaste aquí Muchacha? Y ella me está agarrando Y yo comienzo a verla Así como dando vuelta Y veo que se me va Como lejos Y que vuelve a donde Y yo le digo No me toque Y ella sigue tratando Y veo que tira Hermano Y yo estoy peleando Oiga con quién Yo no sé con quién Porque yo veo Mi cuerpo en el piso Y veo que están peleando Con mi cuerpo Y dándome galletas Y yo le decía A un enfermero Eso se llenó En nada hermano La gloria se la doy a Dios Estoy en tu santo templo Señor A ti te daré cuenta La gloria es tuya Jehová Hermano Mire cuando yo vi a ese hombre Dándome galletas Yo le decía No me des ¿Por qué tú me das? Suéltame los cabellos Y de momento yo siento Que el cuerpo me hace así Todo me da vuelta Y yo comienzo Como que quedo así Recostada Y lo que me voy Es en una En algo hermano Yo no vi techo Yo no vi piso Yo no vi paredes Yo no vi esquina Yo no le voy a mentir Hermano Yo no vi nada de eso Todo era blanco Era un blanco Como un azul blanco Tan blanco Hermano Que no se No, no, no Era un blanco Profundo De blanco Usted miraba Usted miraba en la inmensidad Y era más blanco Y más blanco Y más blanco Y yo lo único que veía Era una lucecita Así, 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 así De ambos lados Pero que yo iba Eso eran mis pies Y esa era mi cabeza Y yo buscaba mis pies Y yo miraba para abajo ¿Quién me lleva? ¿En qué yo voy? Yo no veo nada Muy hermano No recuerdo nada más Cuando despierto Paciente de lupus Me quedé De tres millones Con cero punto tres De plaqueta ¿A quién usted cree Que yo vi en el piso? Gloria Denle la gloria a Dios Gracias Gloria ¿A quién usted cree Que el Señor Le permitió vivir Esta experiencia? Jala lucha a su nombre Tuya es la gloria Gloria